Lo siento, Ia. Pero no puedo decirles dónde estaba. Por favor, mamá. Yo necesito saber en dónde estuviste toda la noche. Cuando Salomón me llevó a casa de Santia, tú no estabas ahí y ya había pasado todo lo de la mujer de Judas. Mamá, yo vi a Julián Morera muerto. Tú llevaste esta tonta casa de Santia. ¿Qué estabas haciendo con ella? Dime, ¿qué estaban haciendo juntos? Salomón, te estoy hablando. Emma, la mujer de Judas mató a ese hombre en la clínica. Pero entonces tú me tienes que explicar por qué estabas con esta mujer. Es que esta patraña te interesa, no me lo niegues. Te interesa, ¿verdad? Sí, Emma. Tú y yo tenemos que hablar, pero no ahora. Muchísimas gracias. Así de escalofriante fue la noche en que la mujer de Judas reaparició entre nosotros. Oiga, y diga que se apareció en dos lugares al mismo tiempo. ¿Me repite eso, por favor? Que se apareció en dos lugares al mismo tiempo. Y también con don Porfirio Zapatero, que hoy no fue a trabajar porque se le están saliendo las tripas de tanto ir al baño por el susto. Yo no creo en esas cosas, pero también dicen que dejaba una nube negra a su paso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estos comentarios. Ya lo escucharon de viva voz de la gente que vuelve a ser víctima de la amenaza y la intranquilidad. Son Marcos Rojas, reportando para que usted esté informado. ¡Mamá! Considero que ni la señora Joaquina ni Altagracia pueden negarse a decir dónde estaban. Así que, por favor, Romero, retome su interrogatorio. ¿Para qué? Tú mismo viste dónde estaba Altagracia. ¡Ustedes vieron a la mujer de Judas atacando a Julián! ¿No creen? Ella prometió vengarse y ya lo hizo. ¿Por qué nos meten a nosotras en esto? Y segurito que Joaquina la ayudó. Si no, ¿cómo se explican que no quiere decir nada? Mamá, mamá, por favor, di algo. Ya, Altagracia, ponle fin a esto y di dónde estabas. No pienso darles gusto. ¿Quieren saber dónde estaban? Averíguenlo. Lo siento, pero usted y la señora Joaquina van a tener que venir con nosotros a la comandante. ¿Pero por qué? Porque son las principales sospechosas del asesinato de Julián Morera. Alomón, Alomón, por favor, mi mamá no. Dale. A ver, Día. Hija, deja eso y corre a buscar a Buenaventura. Dile que tiene que venir. ¿Qué pasa? Se están llevando presa a la señorita Altagracia. ¿Cómo? Córrele, niña, ándale. Ándale, ándale, hija. No puedo. A ver. Ya, córrele, ándale. Joaquina y yo estuvimos caminando en los campos de la hacienda. Hablando. Sí, hablando de cómo iban a matar a Julián. Tú ayudaste a Altagracia a ponerse el vestido de novia, ¿verdad? Para todos es bien sabido que Altagracia y Joaquina hacen todo juntas. Nada más nosotras dos. ¿No has eliminados? ¿Nerрde? ¿Qué? La medalla de San Judas de mi mamá, todas, tienen una igual. ¡Mejor cállate! ¿Alguien podría testificar que están diciendo la verdad? ¿Alguien las vio juntas? No, nadie las vio. Como tampoco nadie puede comprobar que Ricarda y Cuca estaban juntas. ¿O sí? Al parecer todas ustedes tienen una cuartada. Mejor que el comandante Romero tendría que llevárselas a todas o a ninguna. Tienes razón, señor Salvatierra. Quedan libres por el momento. Gracias. Y ya que ninguna de ustedes quiere revelar el vínculo que tuvieron con Julián Morera, yo me voy a encargar de darle cristiano a su futuro. Pero hasta que se aclare el asesinato del señor Morera, todas ustedes quedan en calidades sospechosas. Señora Leal, si intenta irse de Jico, nos va a dar motivos para considerarla culpable. Gracias. Gracias por decir la verdad, Valtagracia. Oye, pero ese lugar de donde corrieron a tu amiga Natalia, me vas a disculpar, pero tiene que haber sido de dudosa reputación, ¿eh? No, nada que ver. Si es una de las mejores agencias del puerto. Lo que pasa es que la vieja esa, la dueña de la agencia, quería a su hijo para ella sola. Y por eso, maltrató a mi amiga. ¿A su hijo? Sí, un nene, bueno para nada, que le rompió el corazón a Natalia Gachisi. ¿Que la lastimó? ¿Cómo? ¿Eran novios o qué? Eran, tú lo acabas de decir. Oye, ¿y cómo me dijiste que se llamaba? ¿Enini? Rodrigo Medellín Montes de Oca. Hola. Gracias. ¿Cómo está tu mamá? Bien, pero tú vienes muy serio. Natalia, mi corazón cree en ti. Tú me dijiste que eres muy unida a tu madre, que siempre viajaron juntas. ¿Cómo es que nunca te diste cuenta que tu mamá siempre visitó Altagracia en prisión? No, eso no es cierto. Mi mamá me lo hubiera contado. Por favor, dime la verdad. Yo quiero confiar en ti. Ayer muy cercano a ellas dos me lo acaba de decir. Y yo quiero confiar en mí, mamá. Por favor, tú no dudes de mí. Yo te abrí mi corazón desde que te vi. Te he mostrado todo lo que soy y no te he ocultado nada. No solo me mostraste tu corazón, abriste el mío. Yo tampoco puedo ocultar que tú me tienes encantado. Sí, no sé. Yo sé que tengo un compromiso con Emma Balmori que hoy mismo voy a romper. Porque quiero estar contigo, Natalia Leal. Hola, ¿qué tal? ¿Mr. Scott? Estoy. Gracias. Buenos días, Mr. Scott. No tan buenos. Estoy un poco en alarma con las noticias del día. Ay, pobre hombre. La mujer de Judas lo asesinó a sangre fría. Dicen que fue horrible. Pero, ¿la mujer de Judas es Altagracia del Toro? ¿O me equivoco? Lamentablemente sí. Así es. Y de verdad no sabe lo que eso nos avergüenza entre ustedes. Pero ya está en la cárcel. Bueno, la policía no ha podido hacer nada hasta el momento. Pero le aseguro que nosotros, me refiero a Salomón y a mí, no vamos a permitir que eso afecte, bueno, el acuerdo de exportación con ustedes. Pero, ¿ustedes están seguros que eso no afectará a la empresa? No queremos que el negocio que venimos a hacer puede ir contra nuestros intereses. Mr. Scott, usted es un hombre inteligente y no voy a mentirle. La realidad es esa. Sí. Altagracia puede afectar los intereses de la empresa y obviamente nuestra imagen ante el mundo. Pero imagínense, estamos hablando de una asesina. Pero tenemos fe. Confiemos en que podemos manejarlo. Yo volaba entre nubes y cielos Abriendo las alas de mi libertad Tú tan firme con pies en la tierra Echando raíces y miedo a volar Y el destino, ese eterno misterio Que borda leyendas un día descubrió Ese velo que había entre nosotros Mostrando un hechizo que nos encantó Somos paz, la tempestad Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad Dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió Y que nadie puede separar Porque juntos los dos somos viento y pasión Dos caminos que el cielo cruzó El poder del amor Cuando escuchas la voz Que te grita aquí en el corazón ¿Y tú? ¿Quieres estar conmigo? Sí, Salomón Yo también quiero estar contigo Tú ya me abriste tu alma Y me enseñaste quién eres Y yo Compartí contigo el lugar más especial De mis recuerdos Sí El mirador en el que prendiste los cohetes Porque te recuerdo a tu papá Natalia Me siento más cerca de ti Que de cualquier otra persona en este mundo Y por eso ahora quiero que conozcas La que siempre ha sido mi razón para vivir El grupo cervecero del toro Y quiero que seas parte de ella Salomón Yo ya no estoy tan segura Que convenga que tú y yo trabajemos juntos ¿Por qué? Pues Emma y yo ya tuvimos enfrentamientos Y no vamos a poder estar ahí metidas las dos Ya viste que yo no me dejo Y la verdad no me sé controlar Si me provocan Además para ser justos Ella tiene más derecho que yo De estar ahí ¿Y ustedes están seguros de eso? ¿Y si la señora del toro Sigue de cometer ilícitos? Salomón ¿Puedo manejar esto? Pues quién puede estar preparado Para enfrentar a una mujer tan vengativa Como Altagracia Pero eso es lo que tenemos que hacer Aprender a enfrentarla Y sobre todo evitar Que ella interfiera en nuestro contrato Con ustedes Y sobre todo en todo lo que tenga que ver Con la empresa Miss Balmoy Excúseme Yo tengo que informar A mi casa matriz Yo ya no puedo seguir Sin saber qué piensan ellos De esta situación difícil Excuse me, please Lo entiendo Gracias Ya me cansé De estar dándole vueltas A lo mismo Entiende que si no me dices Dónde estabas No te voy a poder ayudar A Altagracia Nos van a seguir interrogando Y yo lo único que sé Es que llegaste muy entrada A la noche A los campos de cultivo Pensé que vendrías aquí A Altagracia ¿Dónde estás? Está bien Está bien Fui a la tumba del padre Sebastián ¿Estás loca? ¿Qué te pasa, Altagracia? ¿Eh? ¿Tú de veras quieres que la gente te linche? ¿Cómo se te ocurre ir a esa tumba? Porque ahí está la placa A la memoria de su hermano Simón Tiene que llevarle flores Y rezar por su descanso Tú sabes perfectamente Que Simón fue el amor de mi vida Ojalá saquen del pueblo Altagracia Mañana mismo Y a patadas O mejor Que la quemen Como a las mujeres Ya, ya, hija Basta, ya Deja de blasfemar No puedo entender Por qué la odias tanto Porque ella tiene la culpa De todo lo que sufro No sabes cómo me arrepiento De no haberle tirado la piedra Para que toda la gente del pueblo Me siguiera Y así acabar con esta maldición De una vez Ya más, Danana Por favor Ya Tú mejor que nadie sabes Que no es seguro Que Altagracia Había matado a ese hombre ¿Y tú por qué dices eso? Porque Narda Le mintió al comandante Romero Le dijo que estaba conmigo A la hora que presuntamente Asesinaron a Julián Morera Lo cual no es verdad Eso te hace igual De sospechosa que Altagracia Aquí tienes, Narda Ponlo debajo de su almohada Con eso tu hombre Va a regresar contigo Y si no estabas conmigo ¿En dónde estabas, Ernesto? Porque en la hacienda Estoy segura que no Porque fui a buscarte Para reconciliarnos Y Dulce me dijo Que no estabas ¿Otra vez terminaron? Sí, suegro Los nervios de su hija Como siempre Y como siempre Las relaciones que tienen ustedes No terminan de la mejor manera Y lo mejor para ti Sería llegar al altar ¿Verdad, hija? Sí Precisamente, papá Terminamos porque Esta relación no es seria Tal vez porque tú No dejas que no sea Ernesto A mí me gustaría Que fueras mi yerno Pero si no se puede No, 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 no Por favor A mí me gusta Que sea mi suegro Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué, Ernesto? Hay otra ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Dónde estás quedando? No No, no, por favor Claro que no Es que Ricarda me dijo Que tarde o temprano Me vas a dejar por otra Una que Que sí te dé Lo que buscan todos los hombres Y yo tengo miedo, Ernesto Estás Dando vuelta a las cosas, Narda Lo único que te pregunté ¿Dónde estabas anoche Porque no estabas conmigo? Pero tú siempre Terminas hablando de lo mismo Mi permiso Buenaventura ¿Por qué tú haces así Con tu novio? ¿Qué te hubiera costado Decirle dónde estabas? ¿No sabes cuánto deseo Que algún día Llegues a confiar en mí, hija? Y me digas ¿Qué es lo que realmente te pasa? ¿Qué es lo que tanto te atormenta? ¿Cuándo vas a entender Que nada? ¡Que no me mata nada! Ojalá fuera cierto Lo que me dices Pero desde la tragedia Con altagracia Tú ya no eres la misma Es su culpa Eso nunca te lo voy a creer Y presiento Que aquella noche a ti Te pasó algo Que no me quieres decir Natalia No se trata Sabía lo que era el amor Hasta que te vi Y ella no es el único obstáculo Que vamos a tener que vencer Así que no hay razón Para que no quieras Entrar a la empresa Sí, ya sé Pero insisto Ya peleamos una vez por ti Y si esto sí se va a poner muy feo Ya te dije que yo no me dejo Sí Me encanta Pero no por eso Vamos a evitar los problemas Al contrario Tenemos que comenzar a enfrentarlos Pero juntos Tienes razón Juntos Pase lo que pase Voy a ver si ya terminó mi mamá De hablar con altagracia Tengo mucho que preguntarles Nos vemos mañana en la empresa ¿Te parece? Así aprovecho Para dejar las cosas en claro con Emma Pensándolo mejor Te busco más tarde Mi encanto ¿Te parece si nos vemos esta noche? ¿Cómo? No me digas que tienes novio Mira que yo soy un hombre Soltero y sin compromiso Y creo que tú y yo Podríamos llevarnos Muy bien Me chocas sentirme así Pero te lo tengo que decir Es que Natalia y yo venimos a trabajar Sobre la historia de la mujer de Judas Y en la empresa también Y conozco a Natalia Se pasa de disciplinadita Ya va, espera, espera No entiendo No me digas que No Natalia también está saliendo con Salomón Sí Y ella se toma las relaciones demasiado en serio En cambio yo soy más Aliviana Y te juro Estoy segura que va a pensar que la puedo meter en una bronca Por eso no me late que ella sepa que tú y yo nos vemos en Ese plan Sí me entiendes, ¿verdad? Ay, no Es que me tienes que dejar grabarte Es que Eres el tipo más cachondo que viste en toda mi vida Híjole, me encanta tu sonrisa No, espera, espera Cierra eso, ¿eh? Ay, ya No te saques de onda, guapo Tienes que entender Soy una profesional del video y de la fotografía Me gusta coleccionar imágenes de mis nuevas conquistas Conquista Eso me gusta, ¿eh? ¿Qué tal si tú y yo esta noche nos vemos seguro? Bueno, me voy Ay, señorita Qué bueno que llegó Por favor, dígame a quién se llevaron a la cárcel Espero que no haya sido a mi mamá Porque aunque le gusten tanto los hombres No se lo merece Prepara la sala de juntas Quiero que consigas bocadillos Pero en la ciudad Y que pongan café gourmet Mira Me tienes sin cuidado a quien vaya a la cárcel Pero como ya sé que no vas a dejar de molestar A nadie No se llevaron a nadie Todavía no le pueden probar a Altagrasa Que ya mató ese hombre Dime que ya conseguiste los antecedentes de esa patraña Ya está, relájate Y no sabes los datos que te conseguí, Fogosa No te burles, chistosito Y ven antes de que llegue Salomón Para que me cuentes todo Ay, vas a saber de lo que soy capaz, Natalia Había trabajado muchos años Para tener a Salomón para mí sola Y tú no vas a venir a ruinar eso No sabe cuánto me intriga Lo que puede pasar Si usted y esa niña Se lleguen a entender ¿Ah, sí? ¿Y según usted qué podría pasar? Una guerra sin cuartel Salomón ¿Usted ya se dio cuenta De la estrecha amistad Que hay entre Altagrasa y Juaca? Créame Yo las conozco juntas Son indestructibles Y esa niña Natalia se llama Ella está en el centro Pero estás loca Vas al panteón Para recordar a Simón Cuando todos sabemos Que por amor a él Te pasó todo lo que te pasó Y además conservas el vestido ¿Cómo quieres que no te incriminen? ¡Deshazte de él, Altagracia, por favor! Necesito ver a mi mamá No puede pasar ¿Pero por qué no? ¿Qué tanto se están sacateando? El vestido de novia Altagracia ¿Era usted la que iba corriendo Por las calles? ¿Usted mató a Julián Morera? Mamá ¿Es verdad lo que esas mujeres decían? Tú estás encubriendo a una asesina Por eso tienes tantos secretos Que no me puedes contar Pues yo no voy a encubrir a esta señora Hazlo tú Que eres su amiga Pero esto Lo va a saber Salomón Salvatierra No tienes derecho a contarle nada a Joaca Perdona, Altagracia Te he querido mucho Pero a mi hija No voy a seguirle mintiendo por ti Ella tiene que saber Lo que está pasando contigo Ay, Pachoncito ¿Qué momento, eh? Pachoncito ¿De veras? ¿Que qué momento? No me lo digas Dime una cosa Cuca ya supo que estuviste anoche conmigo ¿Se lo dijiste? ¿Pero qué pensabas? ¿No hicimos un trato? ¿Que no ves que Cujita me tiene agarrado de los...? Ay, pero no te preocupes, mi vida Ya nos arreglamos Y no me preguntes cómo, eh Justo este fue nuestro pacto Que yo no hablaría de eso Esa cuca es el demonio Seguramente ya me está preparando uno de sus chantajes Ay, ya deja de aguantarla, Pachoncito Tú sabes que yo te estaré esperando en el altar por siempre Con mi vestido de novia, mi amor Ay, qué heredita No, no sabes qué Vamos a la empresa Porque eso de que tengas vestido de novia Me está poniendo los pelos de punta Ay, Pachoncito Ven, mamita Este vestido Yo se lo regalé a Altagracia Para que pudiera casarse con el hombre que amaba Se iba a casar a escondidas ¿Que no era con Julián Morera? Sí, obligada por mi padre Pero yo amaba a otro Y por tratar de defender mi amor Sucedió la tragedia La muerte del padre Sebastián Este vestido es mi fuerza Me recuerda cada día lo que tengo que hacer Para exigir que me regresen lo que es mío Claro Usted lo usa para vengarse de todos los que la traicionaron Anoche se vistió de novia para matar a Julián Comandante Con la novedad de que ya investigamos los antecedentes del hoyo que se hizo Y le tenemos un informe más completo ¿Dónde vivía Julián Morera? ¿Encontraron a su hijo? Yo nada más venía a ver si hay novedades No se detengan por mí Pues ahora más peor, comandante Porque quién sabe por qué el muertito mencionó un hijo Si el hombre no era ni de aquí, ni de allá No tenía familia, ni descendencia, pues Así que no tenía familia Y todavía más peor Pues era una fichita Donde quiera el loro exiso cometía fraude, robos Ya, se hasta andaba en el crimen organizado Eso quiere decir que estamos hablando del mismo Julián Morera de Siempre Del mismito El que fue capaz de robarle a Juan Vicente del Toro Mi tío político Y la mujer de Judas, aprovechando que nadie reclamaría el cuerpo Lo mató a sangre fría Como lo hizo con el padre Sebastián hace años ¿Y entonces si iban a enterrar a Julián aquí en el pueblo? Eso dijo el señor Salvatierra Pero antes vamos a mandar el cuerpo a la capital para que le practiquen la autopsia Cuando nos lo regresen ya se puede proceder con el entierro Hasta le conviene al oxiso Digo, ahora sí que con más tiempito Porque entre que basta ya Le hacen todo y nos lo retachan Pues van a pasar un chorro de días Así le dan chance a ver si aparece algún pariente Porque por el momento Ahora más peor No hay ninguno Como sea Qué bendición para él que lo entierren en Jico Sí, para que tenga reposo aquí donde vivió tantos años Pobre Julián Ya podrá descansar en paz Ella mató a Julián Morera Y tú la estás encubriendo No Ella no lo mató ¿No te diste cuenta? Todas estábamos nerviosas en el interrogatorio Pero estoy segura que una de ellas lo mató Una de ellas ¿Y cómo puede estar tan segura? Altagracia Joaquita Por favor Díganme qué es lo que tienen en común ¿Por qué todas usan la misma medalla? ¿Qué significa? Tú sabrás qué tanto le cuentas a tu hija, Joaquín Pero tú sabes muy bien a qué viene Y hasta dónde estoy dispuesta a llegar Me van a disculpar Pero tengo que ir a enfrentarme a Salomón Salvatierra Eso no puede esperar Eso no puede esperar Vamos, hija Berenice del Toro no me quiere en su casa Hablemos en otra parte Y fuera de la llamada que don Casimiro le hizo observando Para ver quién había matado al muerto No hay urgencias, jefe Porque gracias a Dios no metieron a mi mamá a la cárcel Por el momento Porque al parecer ella sí puede comprobar que estuvo con Cuquita ¿Con Cuquita? O no, Cordelia Mire, lo que yo le puedo asegurar es que definitivamente mi mamá andaba en todo Menos matando a ese hombre Por esta se lo juro Y bueno, ahora lo único que importa es su junta Entonces yo voy por los bocadillos y el café Y espero que tú... Vaya ¿Llegaste puntual? Como ahora lo más importante para ti es Natalia Pensé que ni siquiera llegarías a tu junta Emma Tenemos que hablar Ah, tenemos que hablar Ahora sí te parece buen momento para terminar conmigo Lo demostraste delante de todo el mundo, Salomón Me hiciste la burla de todos Llevo años esperando que me pidas que sea tu esposa ¿Sorpresa? Hola Hola Feliz aniversario, mamá Gracias Yo también tengo un detalle para ti Pero te lo iba a dar en la comida Hice una reservación Ay, qué rico Bueno, yo quise llegar más temprano Porque, pues bueno Hoy cumplimos cuatro años de novios Y creo que ya es hora de empezar a pensar nuestra boda Emma, yo creo que todavía no es tiempo Tenemos mucho que hacer para fortalecer la empresa Más adelante va a ser ¿Y qué? No te preocupes ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? En la noche, Emma Esto es algo serio Y vamos a hablarlo solos y tranquilos Señores Buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pero me puedes explicar, por favor ¿Por qué a Salomón Salvatierra No le importó demostrarte Que le importas Delante de todo el mundo Hasta de su novia Mamá, yo no soy así No sé, no sé qué nos pasó Pero Pero nos estamos enamorando Enamorando Así nomás ¿Y la novia? Digo, porque a Legua se ve que Salomón Salvatierra Tiene una relación estable, hecha y derecha Si te diste cuenta, ¿no? Sí Y va a terminar con ella ¿Eso te dijo? Pues no le creas ¿Por qué dices eso? Tú no lo conoces Ni tú tampoco ¿No decías que conocías a Rodrigo? Y mira nomás con lo que te salió, hija Natalia Yo conocí a Moisés El padre de Salomón Y estoy segura que están cortados por la misma tijera ¿Conociste al papá de Salomón? Sí Y te puedo asegurar que los Salvatierra Son capaces de pasar sobre quien sea Con tal de sacar lo que quieren Natalia Salomón Le está robando su empresa a Altagracia ¿Qué fue lo que averiguaste? Quiero saber, dime Emma, Emma, después Mira que por coquetear con esa niña Se me hizo un poco tarde Y no me la voy a acabar con Salomón Casimiro Es tarde, por favor, ya vamos a empezar Voy a entrar ¿Me llevas los papeles, por favor? Tú no sabes cómo están las cosas No lo juzgues Salomón Salvatierra te está utilizando, hija Tú Le vas a servir como escudo contra Altagracia Altagracia del Toro No fue arrestada como responsable Por la muerte de Julián Morera Pero como les he podido comprobar Yo soy el único dueño de esta empresa Así que no temas Cerrar nuestra negociación con confianza Sí, pero usted nos garantizó que Altagracia del Toro No tenía ningún vínculo con esta empresa Y nos han llegado rumores de que eso no es así Yo no hago caso de los rumores, Mr. Scott Venimos a firmar un acuerdo Así que les agradecería que procediéramos Nuestras oficinas matrices nos han dejado muy claro Que si Altagracia del Toro tiene vínculo con el grupo cervecero del Toro Se cancelan acuerdos No tiene ningún vínculo con esta empresa Por favor, Altagracia, no puedes pasar Salomón está en una junta de negocio muy importante A mí nadie me va a decir qué hacer Disculpe Disculpe Tú no sabes cómo están las cosas No lo juzgues Salomón Salvatierra te está utilizando, hija Tú Le vas a servir como escudo contra Altagracia Salomón no me está utilizando, mamá Él es muy diferente a Rodrigo Yo creo en él Porque eres una muchacha muy noble, Natalia Y siempre quieres verlo mejor en los demás Por eso Rodrigo se aprovechó de ti Y Salomón lo va a hacer otra vez Te acabo de explicar cómo era su padre El hombre que lo educó Un creído Un aprovechado Que no buscaba más que su propia conveniencia, hija Salomón no es su papá Y tal vez el señor no haya sido la mejor persona Pero eso no quiere decir que Salomón se va a comportar igual Ay, hijita Tienes tanto que aprender, Natalia Mamá A los hijos no nos pueden condenar Por las faltas de nuestros padres Señores, señores, por favor Aquí no pasa nada Este es un pequeño malentendido, ¿sí? Tranquilos, señores Tranquilos, señores No pasa nada Para quienes no la conocen La señora es Saltagracia del Toro Pero ella no está invitada a esta reunión Yo le advertí que vendría, señor Salvatierra Y yo le advertí que usted no tiene nada que hacer aquí Así que salga, por favor Estamos trabajando Ah, no, por mí no se detengan Pero, por Dios, esto es inaudito No somos nosotros los que nos retiramos Señor, men Señores, por favor, no se alarmen Este inconveniente se va a resolver en un momento Y seguimos con la firma del acuerdo de exportación Lo siento, pero en estas condiciones no es posible La presencia de esta señora en la junta Es una señal muy clara De que ella sí tiene vínculo con la empresa No, no Por supuesto que los tengo Y no voy a permitir que siga negociando Con lo que no le pertenece El grupo cervecero del Toro Es mío, Altagracia Mi padre se lo compró al suyo A Juan Vicente del Toro Allí es donde hay gato encerrado Y yo lo voy a demostrar Ustedes tienen mucho que arreglar Y nosotros no queremos tener vínculos con una señora Que es un asesino Una exconvicta Y que en estos momentos tiene sospechas De una nueva muerte Un momento, por favor Esta es una reunión privada En la que usted no fue requerida Ricardo Por favor, acompáñe a la señora a la puerta Porque ella se va No me voy, señor Salvatierra Con permiso Conocí a mi padre perfectamente Y sé que él jamás hubiera vendido su empresa Y yo, Altagracia del Toro Estoy de regreso para comprobarle a usted y a todos Que esa compra-venta esconde algo muy turbio Así es el mundo, hija ¿No lo ves? Por eso me angustio tanto por ti, Natalia Porque no quiero que sufras más Y menos por los errores de otros, hija Pero tú, mamá ¿Qué pudiste haber hecho? Amarte Cuidarte No tejerte Entonces ¿Tienes miedo de que sufra Por algo que hizo mi papá? Si no quiere retirarse Me está obligando a tomar otras medidas Voy a tener que llamar a seguridad Para que la saquen No se atreva Usted vino a desafiármelo, ¿verdad? Pues ahora ya sabe con quién está tratando Lo he sabido siempre Con un usurpador El hijo de una revista ¡Vasta! Señores Antes de que se vayan Por favor pasen a mi oficina Necesitamos hablar Pero delante de esta señora no es posible ¿Qué vamos a hacer? Esto es un desastre Por pronto calmar a estos señores Y tú tranquila Aunque Altagracia diga a mí Si esta empresa es mía No hay nada que temer Voy a buscar a Buenaventura Quizá él pueda sacarla por las buenas Salomón Yo aquí me encargo Ay, prima, prima, prima Ya viste lo que provocaste ¿Por qué no vienes conmigo? No nos obligues a echarte Háganlo si se atreven Tía, no debiste desafiar así a Salomón Él no es de los que se doblega Ya me lo habían advertido Pero quise comprobarlo por mí misma Y ahora ustedes saben Que todo lo que les han advertido Acerca de mí Es verdad Contesta a mi mamá Que mi papá hizo algo malo ¿Y tú crees que yo voy a sufrir por eso? No Tu padre fue un hombre muy bueno, Natalia Nunca pienses eso Entonces ¿Por qué lloras? Quedamos que No me ibas a preguntar más sobre tu papá ¿Nos vamos? Tú adelántate ¿No querías Que platicáramos a solas, hija? Sí Yo te alcanzo más tarde Quiero poner mi cabeza en orden Tú y Altagracia del Toro Me dieron mucho en qué pensar Natalia Mi cocullito Yo daría La vida entera Porque no tuvieras que pagar Los errores de tus padres Señores, ¿les puedo ofrecer algo más de tomar? ¿Café? Nada, gracias Señor Salvatierra ¿Usted quiere decir a nosotros algo más? Sí Antes que nada Les quiero ofrecer una disculpa Por la interrupción de Altagracia del Toro Sí Fue muy incómodo Fue imperdonable Y les doy toda la razón, señores Por favor, no dejemos que las groserías de una mujer como ella De una ex convicta Arruinen un negocio que en realidad nos conviene a todos Mi padre le compró al grupo cervecero a la familia del Toro hace muchos años Así que ellos no tienen ningún poder de decisión aquí No, pero la señora Altagracia es un problema que no podemos ignorar Y tienen toda la razón No vamos a ignorarla Altagracia estuvo muchos años alejada Y quizás se haya hecho una idea falsa por falta de información O por resentimiento Pero yo les aseguro No puede interferir en nuestra negociación Si me permiten Es posible que la señora se haya dado cuenta de que su presencia afecta a la empresa Entiéndanos Hay mucho dinero de por medio No vamos a arriesgarnos Tal vez si la señora del Toro está dispuesta a darnos una garantía De que no va a volver a involucrarse más con la empresa ¿Una garantía de Altagracia? Es lo justo Pues sí Ante un notario, por supuesto Cuando la tenga Nosotros nos volvemos a reunir con usted con gusto Y firmamos el acuerdo ¿Ok? Muy bien Me parece justo Y no me cabe la menor duda De que vamos a terminar haciendo negocios ¿Cree usted que podrá conseguir la firma de la señora? Por supuesto que sí A mí nunca me han asustado los retos ¿Bien? Muy bien Ok Salomón Salvatierra te está utilizando, hija Tú le vas a servir como escudo contra Altagracia Natalia Natalia Priscila ¿Cómo te fue con Alir? Bien, bien ¿Y tú qué onda? Te ves súper mal Sí Sí, la verdad esto es muy triste ¿Tu mamá? Sí No sé qué oculta, pero tiene que ser algo muy grave ¿Sabes qué me dijo? Que ella daría su vida si fuera necesario Con tal de que yo no pague por los errores de mis papás Órale, qué heavy Pero ¿Tú crees que la Juaca haya Podido hacer algo que... No, Pris No creo que se refiera a ella Yo pienso que hablaba de mi papá ¿Cómo habrá sido ese hombre que la dejó? ¿Qué hizo? ¿Cómo para que ella se ponga así? Natalia Natalia Tú le prometiste a Juaca no preguntarle más A ella no Pero yo tengo que saber quién era mi padre Suegro ¿Sí? Perdón por interrumpirlo Termina con esto, por favor Gracias ¿Qué pasó, Ernesto? No estabas en la junta con Salomón Sí, pero Altagrasa del Toro llegó a interrumpirla Salomón está enfrentando uno de los problemas más serios que tenemos con los empresarios ¿Qué le pasa a ese muchacho? Por el amor de Dios Yo le pedí que no hiciera ninguna barrabasada Y mira nomás con lo que nos salve Voy a hablar con ellos No, no, no Ahí no para la cosa Salomón acaba de pedir a seguridad que la saque de la empresa Pero, ¿cómo hizo eso? Altagrasa no le dejó ninguna alternativa Salomón está en todo su derecho Le acaba de armar uno de los negocios más importantes que tenemos con los empresarios Sí, eso lo entiendo Pero, pero si Altagrasa sigue fastidiando a Salomón con su presencia Y él le responde con agresión Pues esta guerra no va a terminar nunca ¡Vámonos! Pues sí, porque si no nos vamos a quedar con el paruelazo tonto Con permiso Ya se fueron los extranjeros y mi jefe me pidió que le hablara a seguridad Mi tía no nos está dejando otra opción Seamos conciliadores Si echamos a mi prima, luego resulta que le gana la guerra a Salomón No, no lo va a perdonar nunca Altagrasa ¿Cómo llegas así? Nos estás poniendo a todos en una situación muy delicada, prima Prima Pues sí, somos familia, ¿no? Casimiro Si de verdad te sientes parte de la familia del toro Dime una cosa, primo Tú, sobrino ¿Cómo permitieron que los Salvatierra sacaran a mi madre de su casa? Nunca me hiciste caso, Juan Vicente del Toro Mi palabra nunca tuvo valor para ti Y mira lo que lograste La desgracia eterna de nuestra hija Si hubiéramos apoyado a Altagrasa Para que se casara con el hombre que ella amaba Todo sería distinto Pero tú te empeñaste en casarla con Julián Querías que fuera tu sucesora en la empresa del toro Y mira lo que hizo Te robó Y terminó no solo con la vida de tu hija Sino también con la tuya Tú eres testigo, Irene Nosotras le dimos todo el cuidado a este señor Hasta nos vinimos a vivir aquí Para poderlo pasear por toda la casa Sin que tuviera que estar encerrado en un cuarto Para que te pudiera sacar la ambulancia Cuando fuera necesario Tú te mataste solo, Juan Vicente Por tu terquedad de macho Siempre quisiste hacer tu voluntad Señoras, ¿me permiten hacerles una pregunta? Bueno, pero si no la consideramos prudente No la respondemos ¿Alguna de ustedes llegó a ver a la mujer de Judas Aparecerse por el pueblo antes de que saliera de la cárcel? No, nosotras no Adiós, gracias que no A don John sí El 3 de enero Hace cinco años Y también Lorenzo el cantinero Y Armando, Hilario La María Doña Rosa La vio hace como once años ¿Se acuerdan lo que dijo Panfilo y Rufino? Tía, entiendo El tío Juan Vicente no vendió solamente la empresa Sino todas las propiedades Incluyendo la casa de tu mamá Mira, prima Estuviste lejos demasiados años Por eso no entiendes muchas cosas Pero vas a ver que con los días vas a ir comprendiendo todo Tía, por favor, entiéndelo No puedes arruinar así las negociaciones de exportación Es un acuerdo que implica mucho dinero Dinero para nosotros Para los del toro que seguimos teniendo acciones en el grupo cervecero Dinero que no vemos ni mi madre ni yo Insisto, no fue nuestra culpa Sino de tu padre Que vendió a la empresa a un salvatierra Eso es justamente lo que quiero comprobar Que mi padre realmente lo haya vendido Después de haber jurado que jamás lo iba a hacer ¿Es en serio? ¿Lo dudas? Mientras no estudie a fondo los documentos que lo avalen Así que exijo que me dejen ver los archivos ¿Dónde están? No, 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 prima ¿Cómo vas a meter las manos en los archivos así nada más? Eso es muy delicado Es mi derecho Quiero que me muestren el contrato de compra-venta Con todas las escrituras de la empresa Y de todos los bienes Y también quiero ver las acciones que mi madre todavía tiene en esta empresa Lo siento, tía No me das otra opción Tenemos que hacer lo que ordenó el dueño y presidente del grupo cervecero del toro Ricarda ¿Qué pasó con los de seguridad? ¿Por qué tienen tanto miedo de que yo vea estos documentos? ¿Ustedes también tienen algo que ocultar? Gracias Nuestros invitados se van hoy mismo del país Ya Cordelia les pidió la camioneta Está bien Bueno, ¿y por qué no les pedimos que se queden unos días más? No tiene caso Yo tengo que sacarle a Altagracia esa garantía que me están exigiendo Pero no creo poder hacerlo en unos días Pero hay que hacerlo ya Salomón, hay que convencerla Dependíamos de ese acuerdo ¿Sí lo tienes claro? Ya lo sé, ma ¿Qué descaro el de esa mujer? ¿Cómo se atreve a interrumpir así una junta? Así pretende exigirte cuentas a ti El dueño de una empresa de este nivel y de este prestigio Yo fui a su casa a pedirle que no lo hiciera Pero ya me di cuenta que con Altagracia Hay que tomar medidas extremas ¿Y por qué no diste instrucciones de que le impidieran la entrada? Esa criminal no merece ser bien recibida en ningún lugar Porque quise ser civilizado Tú mejor que nadie sabe que yo estaba dispuesto a hablar con ella A escuchar sus razones A ver qué es lo que quiere ¿Te digo qué es lo que quiere? Vengarse Eso es lo que quiere Viene resentida porque se quedó sin nada por decisión de su padre Quiere arrebatarte lo que piensa que le pertenece Eso es lo que quiere Y claro, como llegó desesperada, no va a pelear limpio Ya te diste cuenta, ¿no? Altagracia es una mujer burda Y trae todas las malas bañas de la cárcel Salomón De verdad, si yo fuera tú, me cuidaría de todo lo que la rodea Sí, sí, Emma Pero yo quiero que Altagracia se dé cuenta que yo también sé pelear frente a frente Pero no está sola Te recuerdo que la madre de Natalia es su mejor amiga Natalia no tiene nada que ver en esto Ay, Dios mío, es obvio Esa mujer trajo a su hija para apoyar en todo a Altagracia Y la patraña esa, de verdad que esa patraña te manipula que da miedo Emma Entiendo que estés celosa Pero te voy a pedir que no te vuelvas a expresar así de Natalia Nunca más Mira, Salomón, no lo estoy diciendo para despejarme Lo digo porque de verdad me preocupo por ti Te equivocas Natalia Leal vino a Jico por su trabajo Por la investigación del documental que está haciendo ¿Te sigues tragando ese cuento? Te sigues tragando el cuento de que Natalia viene a ser un documental de la mujer de Judas Increíble Estás embrutecido por esa patraña de mujer Pero que te quede bien claro Si tengo que hacer mil cosas para separarte de ella, las voy a hacer Una por una Y prepárate, Salomón Porque ya empecé Tú traes algo a más, amiga, ¿eh? Y me saca de una que no me lo cuentes Ay, Pris Tú sabes que no me gusta juzgar a nadie por lo que otros dicen Pero Mi mamá dice que si Salomón está interesado en mí es nada más Pues porque me quiere utilizar ¿Qué? ¿Pero por qué? Por el pleito que se trae en Altagracia y él por la empresa Ay, no, yo no creo Aunque La verdad, Salomón no me parece de los el tipo que tiene novia Y le tira el cana a otra chava Me dijo que va a terminar con ella No ¿Vas a andar con Salomón? Bueno, ¿y cuándo te va a avisar que ella trono con la modelita? A ver, quedamos de vernos mañana, pero... Pero ya que estamos aquí, mejor me lanzo a buscarlo de una vez ¿Vamos? Sí, pero ¿por qué ahora? Pues quiero saber si Salomón es como dice la Juaca Un trepador como su papá o es como yo lo siento Un hombre que lo entrega todo ¿Vamos? Sí, ma, no es que estemos ocultando algo Solo es que no puedo mostrarte nada El contrato de compra-venta puede ser Para que lo analices y te desengañes tú sola Dije todo, quiero analizarlo todo Contrato, escrituras, acciones y a detalle Con papeles notariados Todo lo que le pertenece a mi madre ¿Por qué sigue aquí esta mujer? Salomón, por favor, te pedí que me dejaras encargarme de esto, ¿sí? Y no pudiste, Casimiro Yo de aquí no me voy Hasta estudiar los expedientes que pedí Que saquen copia de todo lo que quiere la señora Que se lo manden a la casa de su madre Como tú digas, Salomón Nada más ten en cuenta que alguno de esos expedientes Ya están en el archivo muerto Me va a tomar por lo menos una semana conseguirlo Si ya esperé durante tantos años No me importa hacerlo durante unos días más Pues tendrá que esperar lejos de mi empresa Sáquela ¿No tienes el valor de sacarme tú mismo? No me cree capaz Acompáñeme Si me hace favor Señorita, vengo a ver al señor Salomón Salvatierra ¿Me puede anunciar? Soy Natalia Leal ¿Me permite? Si gusta tomar asiento Gracias Lo voy a demandar por esto Es Altagracia El que la va a demandar soy yo Por arruinar las negociaciones de mi empresa Pero con impedirle la entrada es más que suficiente Esta no es su empresa La está corriendo Yo soy el dueño Y usted quiso pasar por encima de mi autoridad Y eso no se va a volver a repetir Usted me robó el grupo cervecero del toro Lo voy a demostrar Como que me llamo Altagracia del toro Usted quiere algo que dejó de pertenecerle a su familia hace muchos años Y por lo que nunca ha trabajado Esta señora ya no puede entrar a las instalaciones Nunca más Sáquela No me toque Salomón ¿Qué estás haciendo? Natalia ¿Por qué estás sacando Altagracia? ¿Por qué dice que le robaste el grupo cervecero del toro? Por favor, ahora te explico Pero créeme Tengo razón en lo que estoy haciendo Natalia Tú y yo necesitamos platicar de muchas cosas Ven conmigo Para que de una vez por todas sepas con qué clase de hombre Estás a punto de relacionarte Natalia Natalia Espera, por favor No, Salomón Recuerda que yo vine aquí a investigar todo sobre la mujer de Judas Y si la señora del toro está dispuesta a hablar conmigo Voy a ir con ella Es la hija de Juata Natalia, quédate conmigo, por favor Salomón Si la señorita se quiere ir con la mujer de Judas Que se vaya Seguramente tienen mucho de qué hablar No te preocupes Yo las llevo A mí también me parece importante Que ellas dos platiquen Vamos Gracias Con permiso Vamos Los hechos me dan la razón Yéndose con la mujer de Judas Natalia te está demostrando de parte de quién está Mira cómo vienes ¿Qué pasó, Juaca? Ay, Sandia No sé Si voy a soportar tanta presión Cuéntame Es Natalia Yo ya sabía que aquí iba a descubrir muchas cosas Ay, pero cómo le hago, Dios mío Cómo puedo evitar que sus descubrimientos le hagan daño Así es la vida, Juaca Por mucho amor que le tengas a tu hija No puedes evitarle el dolor Solo puedes estar ahí para acompañarla ¿Sabes qué me dijo? Como si lo presintiera Me dijo Que no se le hace justo que los hijos Paguen por los errores de los padres Ay, muchacha lista Sí, Sandia Y todas las que estábamos cerca de Altagracia en el pasado Prometimos demasiados errores Lorenzo Tequila blanco, por favor Señor Se le hizo temprano No sabes, Lorenzo Es que me cayó de depresión y con más fuerza Pues, ¿qué le pasó, Coquita? ¿Qué va a hacer? Mi vida va de tragedia en tragedia Pero ya, tráeme el tequila Y otro para mí, por favor Así acompaño a la señora mientras platicamos Marcos Rojas Ay, si ya decía yo que me recordaba a alguien Y cómo no Si es el reportero que hizo famosa Altagracia Todo el mundo supo de ella gracias a usted Un gusto saludar la refugio Aunque no sabía que Estuviera íntimamente ligada al asesinato de Julia Morena ¿Cómo que íntimamente ligada? ¿A qué se refiere? Ligada en la intimidad estaba Altagracia Pobre hombre Yo no tenía nada en contra suya Pero ¿a quién se le ocurre venir a buscar su propia muerte? Si recuerdo bien, usted fue novia del difunto Dicen por ahí que cuando usted se casó con Casimiro Todavía estaba enamorada de Julia Entonces debes saber que pasaron años Para que Julián se comprometiera con Altagracia Porque yo lo dejé a él Por Casimiro No Julián a mí, ¿eh? Está bien, está bien Salud, salud, salud Tiene razón en enojarse, Cuquita Además yo no estoy aquí para hablar de eso Yo lo único que quiero demostrar Que fue Altagracia la que mató a Julián Morena ¿Y quién más? Ella tuvo que ser Sí, pero al parecer Tiene una muy buena cortada Todas tenemos cortada ¿Todas las sospechosas? ¿Puede creerlo? El comandante Romero y Salomón Salvatierra Se atrevieron a entrevistarnos A todas las que Julián señaló antes de morir Solo porque levantó el brazo Vaya usted a saber qué quería decir Ya veo Pero usted dice que todas tienen cortada Sí Pero no todas dijeron la verdad Qué complicado es estar contigo, ¿eh? Así que aquí trabajas ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Que me digas dónde estabas anoche Porque tú no estabas con tu novio Perdón, exnovio ¿Y tú cómo sabes? Porque yo lo vi en la cantina familiar No sabía quién era, pero estaba solo Seguramente llorando porque había terminado contigo ¿Y tú, Narda? ¿Estabas matando a Julián? No, por supuesto que no ¿Por qué piensas eso? Pues porque mentiste en tu declaración Y tienes un pañuelo con la sangre de Julián Narda Tú harías cualquier cosa Para que tu secreto no se revele ¿Y Julián conocía ese secreto? Tenemos un pacto, Galilea Un pacto de silencio que hicimos todas Mire, señor periodista Una posibilidad es que Altagracia Mató a Julián con ayuda de la Juaca Y en una de esas También con la ayuda de la hija Que también ya anda por aquí Sí, claro, claro, claro Ya, ya, ya Ya oí que a esa muchacha Pues ya no me creo el cuento De que la Juaca y Altagracia Se encontraron en la noche para platicar ¿Para platicar de qué? Si se vieron fue para matar ¿Y de las otras? ¿Por qué sospecha usted de las demás? Ay, señor Es que usted no conoce a Narda Ella toda la vida odió a Julián Morera La hemos visto todo el tiempo tan nerviosa Vaya cerca en una de esas A ver, pero, a ver ¿Por qué Narda odiaba a Julián Morera? No entiendo Porque en aquel tiempo Julián supo un secreto Que Narda guarda como un gran tesoro Y yo creo que se asustó De verlo de regreso por el pueblo No, no, no sé Bueno Si me disculpa Me tengo que ir Usted Siga investigando Que eso es lo suyo Bueno, muchísimas gracias Por la plática Gracias Cálmate, Narda Solamente dije que Julián conoce tu secreto No que yo lo vaya a revelar Es que la sola mención ya me pone muy nerviosa Narda ¿Cuántos secretos hemos guardado todas por tantos años? ¿De qué secretos? ¿De qué están hablando? Ay, mi amor ¿Nos estabas escuchando? Sí, amor No te alarmes Secretos de viejas amigas ¿Y qué le iba a decir? Que el hombre solitario que conocí ayer en el bar Es el novio de mi amiga Narda A ver, Galilea Tú me dijiste que lo viste ¿Cómo que se conocieron? Mi amor Solo nos saludamos No sabíamos quién era quién Y ella me invitó a una copa Nada más ¿Tomaron juntos? Sí Y lo que ya sabes Después nos vimos en la Hacienda del Toro Donde viviré muy poco tiempo Porque Salomón Salvatierra me corrió Ay, no lo sabía Sí Y me voy a atrever a pedirte Bueno A pedirles algo Como no estaba en mis planes Pagar una casa Ahora necesito trabajo ¿Me podrían ayudar? Sí, claro No sé Déjame ver si yo puedo hacer algo Bueno Platíquenlo como pareja Vean si es conveniente que me apoyen Se los voy a agradecer Infinitamente Siéntanse como en su casa ¿Eh? Aquí van a poder platicar a gusto Para despejar la mente Y sobre todo el corazón Señor, ¿me podría llevar usted Por favor a la parada de camión Que va para el pueblo? Claro Nada más agradable Que la compañía de una jovencita Gracias, viejo Señor Después me gustaría platicar con usted Ya me di cuenta Que conoce bien a mi mamá Estoy a tu disposición, hija Pero lo que ahora importa Y mucho Es que ustedes dos Empiecen a conocerse Con permiso Es verdad Tú tienes que saber Por qué tu madre y yo Somos tan buenas amigas Por qué tenemos la obligación De advertirte Acerca de Salomón Salvatierra Salomón, quería ver Qué carita ¿Estás preocupado por Altagracia? ¿Altagracia? No Sus desplantes no me impresionan Entonces es la mujercita esa La que te tiene así Tu silencio lo dice todo No puedo querer que te distraigas por ella Cuando tienes tantos problemas Y mamá Los problemas de la empresa Sé cómo solucionarlos Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Dímelo Lo que te angustia Es que Natalia Esté con un Altagracia Y termine pensando mal de ti, ¿no? Sí Es verdad ¿Y lo admites? Emma Yo quería verte esta noche Para decírtelo Pero no tiene caso Esperar más Salomón, por favor No hagas esto No te quiero mentir No lo mereces Tienes que saber la verdad Nuestra relación no puede continuar Mírame Mírame a los ojos Y atrévete a negarme Que me estás dejando Por esa patraña de mujer No la llames así Sé un hombre Admítelo, dímelo Sí Me estoy enamorando de Natalia Te voy a contar La mujer de Judas Se apareció en Jico Igual que la Llorona Lo hace en Oaxaca O la Rayona en Venezuela Y Sigualcóatl En Tenochtitlán Ah, y ella era una diosa mexica, ¿no? Sí Una diosa que presintió la llegada Y el ataque de los españoles Sigualcóatl Se aparecía llorando Y gritando Ay, mis hijos ¿A dónde los podré llevar Y esconder? La diferencia con la mujer de Judas Es que dicen que ésta se aparece Para sembrar el terror ¿Y por qué le pusieron a la mujer de Judas? Así la nombró El periodista Marco Rojas Desde que comenzó a escribir sobre ella Lo que pasó Es que al padre Sebastián Lo mataron dándole un golpe en la cabeza Con una figura de San Judas Tadeo Ay, y el golpe se lo dio la mujer de Judas Esa que se aparece misteriosamente por el pueblo No, no, no sé yo Tú no puedes hacerme esto, Salom No, no puedes Yo te amo, por favor Emma Tú eres una gran mujer Pero... Yo sé que soy una gran mujer Por eso has estado a mi lado tantos años Porque nadie ha confiado en ti como yo Porque todo el dinero que tenía Lo puse en tus manos Para ayudarte a levantar esta empresa Porque yo siempre confío en ti Y porque conmigo siempre puedes contar Por eso ninguna otra mujer Que trató de seducirte Yo te había interesado Es que no es posible Que la hija de una camionera Venga a ser mi rival ahora Que venga a romper Todo lo que nos ha unido Todos estos años ¡No! Es que eso yo no lo puedo aceptar Por favor, Emma Te suplico que no te pongas así No vas a lograr que te ame Porque el amor no obedece El amor se siente O no Y lo lamento mucho, de verdad Pero a pesar del tiempo que llevo contigo No he aprendido a amarte Como tú quisieras Amor, por favor Tú sabes Que no hay ningún solo hombre en la tierra Al que yo pueda amar como a ti Salomón, por favor Eres el sueño de toda mi vida Emma Esto me cuesta mucho trabajo Pero yo no puedo vivir contigo en una mentira No podría verte a los ojos Es que no ha sido una mentira Han sido años luchando juntos Lo que de verdad es una fantasía Es esa mujer No la amas Es que nadie puede enamorarse De un día para otro Yo también creía que el amor Era algo que se aprende y se construye Pero no A veces simplemente llega Y te cambia la vida en un momento En un momento mágico Que te encanta Y Natalia me encantó ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo nunca lo encanté? ¿Por qué? Yo sí creo en el amor de Salomón, señora Eres una joven muy inocente, Natalia Tal vez O puede ser que ustedes creen que él es como su papá Pero no tiene por qué ser así Pero lo viste con tus propios ojos Salomón Salvatierra me sacó prácticamente empujones De la empresa que fundó mi padre Pero ahora él es el dueño del grupo cervecero del toro Y como yo lo entiendo Tiene el derecho y la obligación De ver que todo marche bien ¿Entonces lo justificas? No Pero quisiera saber que lo motivó Y mira, yo sé que le voy a sonar todavía más inocente Pero creo conocer a Salomón Y sé que él no se atrevería a ser grosero con usted Sino una provocación Mira, niña Mis años en la cárcel fueron muy duros Pero tu madre y el viejo Buenaventura siempre me visitaron Así me enteré como me iban arrebatando poco a poco Lo que es mío Mi mamá me contó que Moisés Salvatierra fue creciendo en la empresa Hasta que don Juan Vicente se la vendió Salomón la heredó Y ahora le pertenece, señora Él no le está robando nada Pero Salomón es igual de rastrero que su padre Salta a la vista O tú misma, dime ¿Es natural que mi mamá viva con estrecheces? Teniendo acciones en el grupo cervecero ¿Eso no es ser como su padre? Una rivista voraz, sin corazón Que lo único que ansiaba era el poder y el control Este sí Este... Alirio ¿Qué fue lo que descubriste de Natalia? Emma, ahora no puedo Tengo que elegir muy bien qué le puedo entregar a Altagracia y qué no Ella no puede conocer todos los expedientes de la empresa ¿A mí? Altagracia me tiene sin cuidado Salomón acaba de romper conmigo ¿Cómo? ¿Tan pronto? Esa Natalia leal de veras le encantó Emma, ¿cómo se lo permitiste? Está bien señora Creo en sus razones De hecho por eso vine a este lugar Cuando me enteré que salía libre Vi algo en usted que... Que no me puedo explicar Pero me inspiró a creer en usted Pero también quiero creer en Salomón Voy a trabajar en la empresa y ahí me voy a dar cuenta si lo que usted dice de él es verdad No te cabrá la menor duda Lo tengo que averiguar por mí misma Así como quiero hacer una investigación sobre la leyenda de la mujer de Judas Para saber qué tanto de verdad hay en ella No Natalia Te lo prohíbo Señora, usted no me conoce Pero espero que pronto se dé cuenta que si algo me apasiona Nada me detiene hasta llegar al final Esa historia me pertenece Leyenda o no, se trata de mi pasado Y a la única que tiene que afectar ese pasado es a mí De ninguna manera voy a permitir que destruya tu vida Lo siento, Altagracia Pero es una investigación profesional Y nadie puede impedirme que la haga Mira nada más Tan rebelde como tu madre Pues sí Joaquina me enseñó a luchar por lo que quiero Y usted todavía tiene mucho que contarme Yo vine aquí buscando la verdad de la mujer de Judas Y no me pienso ir hasta encontrarla Buenaventura ¿Sabes dónde está Natalia? Discúlpame, hijo, pero no te lo puedo decir Ellas tienen mucho que hablar No, viejo Yo no puedo dejar que le envenenen el alma en contra mía Altagracia está llena de rencor en contra de los Salvatierra Me quiere quitar todo Y está dispuesta a hacerlo a cualquier precio Y Natalia no tiene por qué estar en medio Está bien, hijo Pero ten cuidado Están en mi casa Nos resulta que hay un exnovio ¿Un exnovio? Eso no me sirve, ¿qué más? No, por supuesto que te sirve Porque el Nini, como le dicen tu rival y su amiga Es nada más y nada menos que el hijo de la dueña De una agencia muy prestigiada De la que echaron a patadas a Natalia Leal por atrevida Atrevida Bueno, entonces dame más información Porque yo le voy a quitar lo atrevida ¿Por qué la corrieron? Más bien, ¿quién la corrió? Porque esta es la clave, Emma La corrió la suegra ¿Pero por qué? La amiga dice que porque le robaron un proyecto Pero lo cierto es que la suegra le dijo Que la corría por ser una trepadora a busca maridos ¡Altagracia! Una aventura ¿Qué haces aquí? No quería meterme, hija Pero me quedé preocupado Dejé a la amiga de Natalia Y mejor me regresé Para ver en qué paró todo ¿Qué te dijo Salomón en mi casa? Espero que no se hayan peleado delante de Natalia No, no lo he visto Yo me salí casi detrás de Natalia Y ella se fue sola O se iba a encontrar con Salomón Salomón la estaba buscando ¿Para qué? Él teme que tú convenzas a Natalia De ponerse a su contra Pues tiene razón para tener miedo Porque lo voy a intentar con todas mis fuerzas Simplemente no voy a permitir que estén juntos Yo no sé qué le pasa a Salomón Que tiene en la cabeza Que no se da cuenta de la clase de patraña De la que se está enamorando Si es patraña o no, sale sobrando Salomón tiene que casarse contigo Emma Tú y yo hicimos un pacto Así que dime ¿Qué se te ocurre hacer para evitarlo? Todo, Alirio Voy a hacer todo lo que esté de mi parte Todo lo que sea necesario Para demostrarle a Salomón que Natalia Es una busca maridos Que lo único que quiere es su dinero Es una arribista No te no... Con permiso Ricarda Olvídate de estos papeles Y por favor consígueme los datos De una agencia de publicidad Que está en el puerto, ¿sí? Gracias Este es el nombre de la agencia Altagracia Tú tienes sus razones Para odiar a Salomón Pero si algo están haciendo Entre Natalia y él Nosotros no tenemos derecho a intervenir Es por el bien de esa muchacha Natalia tiene suficiente criterio Para saber por sí misma Lo que es bueno para ella Viejo Tú confías en ese hombre Dime que no le va a hacer daño a Natalia Lo único que puede hacerle daño a esa muchacha Es la rivalidad Que hay entre tú y Salomón Entonces tengo que evitar Que Natalia se enamore de él Ayúdame, por favor Tú sabes que la guerra entre él y yo Todo es inevitable Natalia Salomón Necesitaba verte Porque seguramente Altagracia Te dijo horrores de mí Lo que importa es lo que yo pienso de ti Yo he volado entre muros y cielos Abriendo las alas de mi libertad Tú tan firme Tiene que la guerra entre las alas de mi libertad Gracias.